Mejorando la calidad de vida de padres e hijos afectados por el autismo. Es la iniciativa que ha permitido desarrollar diversas terapias ocupacionales a pacientes que padecen este síndrome. Una actividad materializada gracias al apoyo y financiamiento realizado por la Fundación Minera Escondida y el Comité de Damas de nuestra compañía. Estas son las terapias que realizan 15 pequeños pertenecientes a la agrupación, mejorando la calidad de vida de padres e hijos afectados por el autismo. Un proyecto que es financiado por Minera Escondida y apoyado por el Comité de Damas de nuestra compañía. Este proyecto es de capacitación y equipamiento, algo importante para nosotros como Fundación Minera Escondida, porque básicamente esta es una agrupación de padres e hijos afectados por el autismo. Una iniciativa que busca integrar a estos niños. Para ello, se realizan 16 sesiones en el mes, donde estos pequeños, junto a sus padres, pueden realizar terapias que les permiten desarrollarse en el diario vivir de una mejor manera. Los papás participan de las actividades de integración sensorial. Por ejemplo, yo subo a un niño acá al vestibulador y lo mezo y le digo al papá que continúe haciendo la actividad. El voluntariado que realiza el Comité de Damas de Minera Escondida ha sido una pieza clave en toda esta tarea, pues gracias a su amor y apoyo, se han podido evidenciar significativos logros en el desarrollo de estos pequeños. El compartir con las mismas experiencias con nuestras compañeras, tener el apoyo del Comité de Damas, del voluntariado que viene a apoyarnos, es fundamental. Un desafío y ganas de aprender a conocer todo este mundo de ellos. Más que nada, como intrigada y ganas de conocer qué sienten, cómo piensan. Rosana Bota es madre de Francisco Garay, un adolescente que posee el síndrome de Aspeger. Y para ella, el aporte de Escondida ha sido fundamental en toda esta etapa. Solo puedo tener palabras de agradecimiento porque es muy difícil conseguir apoyo. Mayor comunicación con los padres, seguridad en cada uno de sus pasos y un aumento en el equilibrio, han sido solo algunos de los avances que estos niños pertenecientes al también denominado Proyecto Ángeles han podido materializar gracias al apoyo de la Fundación y el Comité de Damas de nuestra compañía.